Yo recuerdo en una ocasión hice una peregrinación con la Legión de María y la Legión de María creo que el 60% está formada por personas mayores ya de 50, 60 años y luego ya viene pues la Legión de María Juvenil y las niñas. Entonces cuando estaba presentando el proyecto al Consejo Presbyteral y que teníamos que caminar como 4 kilómetros y después teníamos que subir una cuesta para llegar al santuario los sacerdotes me dijeron pero Monseñor como usted arriesga a tantas señoras viejitas que se le van a desmayar usted debe llevar una ambulancia, debe dar un médico pero que fue lo interesante que ninguna anciana se desmayó y las miraba con mucho ánimo subir la cuesta y alegre y cantando y rezando el rosario y después yo le decía miren a muchos miembros del Consejo Presbyteral no los miré pero mira las viejitas de la Legión de María que iban con mucha alegría, con mucho gozo yo tengo mucha esperanza y mucha confianza que la fuerza de la Iglesia está en los laicos a veces los laicos nos animan yo recuerdo una frase que dijo el Cardenal Hum cuando era prefecto en la congregación para el clero si el párroco no se mueve, la parroquia no se mueve yo le decía a mis laicos, si el párroco no se mueve, muévanlo ustedes yo les doy permiso de que muevan al párroco ¿por qué? porque verdaderamente a veces los laicos son bien animados y como digo yo a veces hay que pararlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!